5 aplicaciones de Google que probablemente no conocías. No todo es Gmail, Google Maps, Google Fotos o Google Chrome. ¿Ya conocías todas estas útiles aplicaciones y plataformas de la compañía? Google es una compañía multinacional cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Contamos con múltiples aplicaciones y plataformas de gran utilidad que nos facilitan la vida cotidiana como Google Maps, Google Drive, YouTube, Angoads, Chrome, Play Música y muchas más. Sin embargo, la compañía tiene mucho de donde rascarle, por lo que nos gustaría compartirte algunos de los servicios con los que cuenta y que probablemente no conocías. ¿Quién sabe? Igual y te funcionan para facilitarte la vida. Garaje digital. ¿Has sentido que la falta de tiempo es un inconveniente para estudiar lo que tú quieras? Garaje digital es una plataforma de Google que tiene como objetivo enseñar a los usuarios ciertas dinámicas para emprender un negocio o bien, modificar estrategias no funcionales. Bajo la premisa de que las escuelas universitarias aún son obsoletas en el sentido tecnológico, Garaje digital impulsa el ecosistema digital en México con el fin de que las personas tengan una mayor apertura a conocimientos que actualmente son fundamentales de aprender. Además, la plataforma promete un uso práctico y aprendizaje sencillo. Según tus intereses, gustos o preferencias, Garaje digital comenzará a brindarte diversos enfoques para ayudar a que realices tu proyecto. Además, al ser una plataforma certificada, el aprendizaje obtenido podrá ser tomado en cuenta como habilidades adquiridas en tu CV, en caso de requerirlo para un empleo. Google es un servicio disponible para Android que permite reconocer cualquier objeto mediante fotos realizadas con un dispositivo móvil con el objetivo de brindar información relacionada. Si tu enfocas con la cámara un lugar, una obra artística, un logo, un texto, un vino o una revista y Google, Google es automáticamente te mostrará datos relacionados. Y no solo eso y si tienes dudas con algún texto, la aplicación podrá traducir en francés, inglés, italiano, español, portugués, turco y ruso. Family Link El objetivo de esta aplicación es mantener el orden y la seguridad de los menores de edad para controlar lo que consumen en Internet. Si tu hijo, ah, tiene un smartphone Android, podrás controlar y monitorear todos los contenidos que consuma. Desde búsquedas en Google, hasta aplicaciones o juegos móviles. Con Family Link, podrás crear una cuenta de Google para establecer determinadas reglas en su navegación. Teniendo su perfil, el niño podrá acceder al amplio ecosistema que tiene Google, pero con algunas limitantes reguladas por las temáticas de los contenidos. Los padres de familia deberán instalar Family Link en sus propios dispositivos, sin importar si es Android o iOS, crear una cuenta para los pequeños y utilizar la misma en el dispositivo del menor en cuestión. Datay Si tu constante preocupación es conservar tus datos móviles, esta aplicación de Google es ideal para ti. A través de su intuitiva interfaz, los usuarios pueden controlar el uso de datos para administrar y ahorrar. Además, ayuda a encontrar redes Wi-Fi cercanas dependiendo de tu ubicación. Cuenta con recordatorios de saldos y sus vencimientos. La app promete a sus Snapseed. Google no solo cuenta con plataformas de movilidad o entretenimiento, sino que también tiene una aplicación que funge para editar imágenes con un tono profesional y artístico. Se caracteriza por tener más de 29 herramientas y filtros que incluyen corrector, pincel, estructura, HDR, perspectiva, etc. Abre archivos JPEG y RAW, por lo que en ese sentido una imagen no debería tener ningún problema al momento de abrirse. Snapseed es muy útil para proyectos escolares o alumnos que se encuentren en apuros. Si quieres tenerla en tu dispositivo móvil, puedes descargarla para Android. Usuarios ahorran hasta un 30% de datos móviles sin impedir que disfruten de sus aplicaciones. Está disponible para Android.